Vamos a hablar en esta ocasión del quilombo que es el tema de los papeles y sostener los papeles, pagar y reclamar. Yo soy un muchacho desorganizado en general, me olvido todo, la cara de la gente, me olvido todo, pero aprendí algo porque no puedo, no quiero pisar los bancos, desde que me echaron del banco no piso los bancos. Entonces hago todo por internet, me dijeron no, peligroso boludo, como vas a pagar por internet, después digo yo hago todo por internet, por lo menos esas cuatro boludeces las aprendí, después no sé hacer nada con internet ni nada, pero aprendí y entonces en algunas cosas puse débito directo, que es lo más sano, débito directo, pero por ahí en alguna ocasión me pasó con un banco que tenía una cosa, débito directo de un servicio que no sé, me acuerdo qué era, de un seguro y lo terminé, el seguro terminó y me venía el débito directo, me seguía viniendo, entonces digo voy a llamar, ¿cómo hago? Hay una cosita que dice stop debit, stop debit, y digo, pero entonces voy a llamar por teléfono, llamar por teléfono, hola, hola, tengo nunca un ser humano, nunca un ser humano, o es una máquina que además te dice, uno, dos, reclamo de tarjeta, tres, en inglés cuatro, cinco, y vos te olvidaste cuál era la tuya, cuando llegas nueve, decís, a ver, me lo olvidé, pumba, otra vez, vuelva cero y vuelva todo de nuevo, uno es para tal cosa, dos, ahí está, tres, débito, a ver, débito, para terminar débito, débito, dice, usted quiere levantar el débito, uno, usted quiere volver a poner débito, dos, usted quiere tres, cuatro, o si no, espere que será tendido, bien, digo, bien, después de diez minutos que está, voy, esperamos, tringue, 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 todos los operadores están ocupados, tringue, 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 y yo soy un muchacho, reconozco un poquito alterado, todos los operadores, ya será tendido, tingue, tingue, diez minutos, tingue, tingue, la concha, pum, corta, de nuevo, ta, 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 todo el mismo proceso, y tingue, ocho, cuatro, dos, tres, ahí va, cinco, pum, va, será tendido por una operadora, bien, otra vez, pingue, 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 y entonces, bueno, apareció una, hola, ¿cómo lo va? ¿cómo lo va? ¿dónde soy? Eh, eh, ¿usted qué es el problema que tiene? Digo, no, que quiero suspender un débito directo, porque ya no corre más el seguro que tengo, no corre más el seguro, bueno, a ver, número de documento, estado civil, digo, te estoy reclamando por un débito, ¿qué querés saber? Mi grupo sanguíneo, no, pero son, usted tiene, la tarjeta tiene anexo, ¿cómo se llama? Extensión, sí, ¿de quién? Bueno, qué sé yo, tengo siete tarjetas, una tengo con mi mujer, tengo con mi pibe, este, bueno, tiene otra tarjeta en el mismo banco, eh, a ver, espera, no me acuerdo, no, no, entonces, no, ping, ping, pingue, pero la puta que te parió, la puta que te parió, después de 15 minutos volvimos a la misma, mira, pero la tiene otra, un tipo, todo colombiano, ¿dónde están ustedes, viejo? Dice, no, nosotros estamos en Miami, digo, no, pero yo es acá, el tema mío, saquemos los aire, dice, no importa, es Miami, ¿cuál es el problema? Dice, quiero suspender un débito directo que tengo en ese banco, porque me siguen debitando, y yo ya terminé con eso, por favor, eh, bueno, eh, documento, ya te hablé con una compañera tuya, dice, no, esa está en, esa está en Washington, digo, pero qué carajo es acá, el banco, el tema es acá, bueno, puede suspender, dice, no, bueno, va a recibir por, tiene correo electrónico, sí, H. Pagani, bling, 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 va a recibir por correo electrónico un informe, digo, no, vieja, corte, viejo, córteme, porque voy a ir con una ametralladora, decime dónde están ustedes, porque voy a destruir ese edificio donde están laburando, y, bueno, corta, pim, pim, a los 5 minutos se llama, hola, del banco, columbus, dice, es para ofrecerle servicio de tarjeta gratis, por 3 meses, no paga nada, le regalamos todo lo que quiera, este, usted es un tipo lindo, fenómeno, qué bien, va a tener dólares a 6 pesos, todo muy lindo, y después sí, de los 3 meses, le empezamos a cobrar, ya está, no para, que acabo de estar una hora hablando con ese mismo banco, y me tienen los huevos acá, no me quieren sacar un débito directo, y vos me decís, te ofrecemos todo, sí, tarjeta gratis para ustedes, sus familias, sus nietos, todo gratis, es todo gratis, no, bueno, 3 meses después empieza a pagar, y te rompen el orto también, entonces, no sabés qué hacer en la vida, si tenés tarjeta, pagá todo el efectivo, salir a matar gente por la calle, y esto es la modernidad, la modernidad de cibernética, ¡viva el modernismo!